Esta noche los cruceños disfrutan del festival ranchero a lo mero mero señores junto a Alicia Villarreal, Pedro Fernández y Super Reyes. ¿Qué es lo que pasó? ¡Te desmayó! No voy a fingir que el amor de verdad ya lo siento. No voy a fingir que el amor de verdad ya lo siento. No voy a fingir que el amor de verdad ya lo siento.